¿Considera que la detención del Gil, el Gil Gildardo López, puede aportar ahora a terminar con sus pactos? Mira, ojalá. En realidad él fue un testigo colaborador de este gobierno, de la Fiscalía. Él es Gildardo, hoy conocido como Gildardo, antes el testigo Juan. Él es el que testimonialmente establece la división de los muchachos en distintos grupos y que vincula directamente a las Fuerzas Armadas como participante activo de la desaparición de los chicos. Entonces, en este ejercicio de acción penal contra él y su captura, pues esperemos que en términos de verdad pueda ser relevante. ¿Por qué no se han roto esos pactos de silencio? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se puede romper con esos pactos? Yo creo que eso hay que preguntárselo más a los padres, que son quienes han vivido este camino de 10 años. Pero a la distancia yo lo que te diría es que sí, se requiere una estrategia de Estado y para eso lo que tiene que ser en el centro es la voluntad. El Ejército señala que a final de cuentas recibieron órdenes del Poder Civil y por otra parte se señala que sí se va a proceder, a lo mejor no en este sexenio, pero que sí se procedería contra Enrique Peña Nieto, que era el responsable máximo. ¿Usted cree que con eso se podría saldar el tema? Mira, hay la revelación de una última entrevista que se hizo a Tomás Herón de Lucio en Israel que sí indicaría que fue el propio presidente de aquel entorno quien dio las instrucciones. Pero eso de poco sirve si no lo llevas al terreno de la investigación criminal y de la judicialización de una causa en forma y no ha sucedido. Entonces los elementos objetivos dan cuenta de que tampoco ha pasado eso para poder generar conclusiones. Lo cierto es que se mantienen los propios pactos de impunidad y hoy tenemos un presidente saliente que él mismo reconoce en su último forma de gobierno que deja ese pequeño gran pendiente.